Señorita Hurrema, ¿a dónde va? Puede decirme si necesita algo. No quiero nada de ti. Voy a ver a Mustafa. Llevo prisa. El hijo del sultán se siente mejor ahora. Ve a tu habitación. Nos visitarás mañana. El sultán está allí ahora. ¿Él está allí ahora? Sí, y no queremos molestarlo. Ve a tus aposentos. Hurrema está triste. ¿Estás contento? Ve a trabajar su cuerpo. Mantén la calma, Hurrema. Adiós, Zumbul. Permaneció allí toda la noche. Y recién se marchó de los aposentos de Maidebrán. Estuvieron juntos, ¿no? Mantente tranquila. Tranquila. Toma a la niña. Ten cuidado. Haz que duerma. Abran paso, el sultán Suleyman. Mi amor. Lo extrañamos, Su Majestad. Estoy siempre esperando tras su puerta, deseando que usted pase por allí. ¿Cómo está el príncipe Mustafá? Quise visitarlo, pero no me lo permitieron. ¿Cómo está ahora, Su Majestad? Mustafá está mejor. Hasta puede salir de la cama. Envía a Mehmet a visitar a Mustafá. Mi señor, ya ha pasado tanto tiempo. Desearía que se quede con nosotros esta noche. No tengo tiempo para eso. Me prepararé y lo esperaré para cenar. ¿No extraña nuestros encuentros? ¿No extraña nuestros encuentros? ¿Zumbul? Su Majestad. Tómalo, Nurhan. Trae a Zumbul y también a Firial. El sultán nos visitará esta noche en la cena. Así que diles a los cocineros que preparen la mejor comida. No vayas a olvidarlo. Y prepara un baño y que me traigan los mejores jabones y perfumes. Y los mejores trajes y accesorios. ¿Alguien te dijo eso? Ya calla. Haz tu trabajo. Mustafá, debes beberlo. ¿Viste cómo te hizo mejorar? Bebe esto, mi amor. Me siento mejor. No quiero beberlo. Debes terminar tu medicina. Vamos. ¿Qué sucede, Zumbul? ¿Qué sucede, Zumbul? Debe estar preparada. ¡Gulsa! ¡Gulsa! ¡Peleki! Sí, Sultana. El sultán me aguarda esta noche. Debo prepararme. Llama a las concubinas para que estén con Mustafá y se encarguen de él esta noche. Enseguida, Sultana. ¡Gulsa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!